En esta época de reflexión, hemos aprendido a valorar la vida humana, la importancia de nosotros y de los nuestros. Hemos aprendido el verdadero valor de los ancianos y el valor de un abrazo. Aprendimos a compartir en familia y a programar nuestras rutinas diarias. Aprendemos cada día que Dios es más pronunciado por la humanidad y que la naturaleza biológica es más sigilosa que un arma letal. Que debemos promover la unión y el amor ante el odio y las diferencias. Por eso, desde la Guardia Nacional Bolivariana, te abrazamos y te pedimos que te quedes en casa, por ti y por los tuyos. ¡Gracias! ¡Gracias!